Jesucristo 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 Este es el sábado. Amo si me amo a Mopetl, porque en Tlanabati le amo que te cabelía. ¿En Tlacatlán o Kinnanquili? En Tlacatlán o Nechpati o Nechilvi. Si con Lolo Mopetl iba a Xinesnemi. ¿Y cuáco? O Kintláctlanisque. Aquí en Tlacatlán o Nechilvi. Si con Lolo Mopetl iba a Xinesnemi. Pero en Tlacatlán o Patek amo que Matía aquí no que Patek. Porque un poco a Tlacatlán es mi gente. Y va Jesús a Chacmo un poco a Tlacatlán. No es solo un poco de de la palabra. Como se dice que Jesús a Simeo cuando haces en Tlacatlán. Inecele a Tlacatlán. Se dice que sin Lolo Mopetl, no hay manera que el de la Tlacatlán, porque muchos mizpanos dicen que se ponen en Tlacatlán. En Tlacatlán o de la palabra creyente que Jesús le dio al Tlacatlán. No es Jesús no le dio.